¿Cómo levanta el seleccionador de pecho? Referente futbolístico Chechu Rojo, un ídolo en la niñez y compañero mío ¿Cómo desconecta el seleccionador? Pues haciendo deporte ¿Un personaje histórico? Jesucristo ¿Libros o series? Libros ¿Un título de su libro preferido? Pues mira, empecé con García Márquez, 100 años de soledad, ahora me gusta la historia de Roma, por aquí la de la vida de Trajano ¿Es de redes sociales? No ¿Entonces le veremos en Twitch? Creo que no Hablaba de deporte, horas de entrenamiento a la semana Mío, todos los días, una hora ¿Cuánto levanta el seleccionador de pecho? Bueno, ahora menos, pero bueno, entreno mucho, soy muy cansino y además estoy en la banda de superación, muchos kilos No me ha contestado, deporte que no sea el fútbol Cualquiera, fundamentalmente, mira, me gusta mucho el tenis, un ídolo o la fanada ¿Un portero de fuera de España? Una luma, por ejemplo ¿Un defensa que no sea español? Que no sea español, pues mira, militar Un centrocampista que no sea español De John Y un delantero o no sea español, pues mira, 20 más En los commentaires, una ciudad, también ayuda porover la asamblea o no siempre, por redes sociales, por las una de las papallas. Gracias.